Es terrible vivir sin mirarte y llevarte en el pensamiento Es terrible vivir sin mirarte, recordándote a cada momento Y por más que yo quiera aguantarme, de mis ojos se escapan las penas Yo quisiera que tú me miraras, tú que dices que eres muy buena Ay, cuánto amor, cuánto amor, cuántos amigos Ay, cuánto amor, cuánto amor para un perdido Yo quisiera que tú me miraras, cuando estoy olvidando tu ausencia Yo quisiera que tú me miraras, y gozaras de mi impertinencia No es vergüenza llorar desengaños, no es delito matarse con vino Cuando pasen tantitos los años, tú tendrás el mundial del castigo Ay, cuánto amor, cuánto amor, cuántos amigos Ay, cuánto amor, cuánto amor para un perdido Ay, cuánto amor, cuánto amor, cuántos amigos Ay, cuánto amor, cuánto amor para un perdido Ay, cuánto amor para un perdido